Hola, soy Diego Martínez, instructor del curso Angular y Firebase de OpenWebinars y vamos a hablar un poco de qué puedes estudiar si haces el curso de Angular y Firebase, qué puedes estudiar o cómo puedes ampliar conocimiento una vez que hayas aprendido a usar Angular con Firebase. Bueno, en cuanto a Frontend, Angular es el primero de los frameworks que más se están usando para desarrollo de aplicaciones web. Hay otros frameworks que son React o VJS que salieron después y que poco a poco le han ido comiendo terreno y ya tienen más proyectos y estrellas en GitHub, ya tienen las estadísticas de desarrolladores de JavaScript, últimamente en los últimos años tienen más peso. Yo cuando empecé a estudiar Angular, al poco tiempo salió React y yo estaba en la encrucijada de decir, bueno, ¿qué hago? Estudio esto, estudio lo otro y al final, cuando con los años he ido estudiando cada cosa, creo que es conveniente ir sabiendo de cada tecnología porque son tecnologías parecidas. Y yo uso, por ejemplo, Angular o React en función de cómo vaya a ser el proyecto. Y te da una perspectiva mucho más amplia que si solo sabes Angular y si solo sabes React. Y por supuesto para tu currículum es mucho más bonito tener varias tecnologías, aunque sean del mismo tipo, porque te dan mucha más versatilidad. Yo conozco varias empresas en las que no solo trabajan con Angular o no solo trabajan con un framework concreto, sino que van haciendo cada aplicación como más les convenga. Y van usando los frameworks, librería y paquetes de JavaScript que más les convenga. Entonces, yo al cabo de los años aprendí sobre todo Angular y React y veo muy recomendable que se amplíen los conocimientos. Además, si ya sabes usar Firebase, no te costará mucho aprender al mismo tiempo React y Firebase. Y lo integrarás rápido y te servirá de backend súper ágil y súper sencillo para aprender mucho más rápido React. En cuanto a tecnología móvil, porque Firebase es un backend que está pensado para plataformas en las que tengas frontend tanto en web como en móvil. Tienes tu aplicación web y tu aplicación móvil, en nativo o como quieras. Entonces, si no sabes nada del mundo de desarrollo móvil, pues si sabes Angular no te va a costar mucho estudiar Ionic, que es, digamos, la versión de desarrollo móvil que parte de Angular. Si haces proyectos en Angular y en Ioni, quizás puedas copiar y pegar bastante código. Te va a resultar bastante similar. Servicios prácticamente enteros, por ejemplo. Ya la parte de frontend ya cambia un poquito. Pero es una aproximación muy sencilla para meterte en el mundo de desarrollo móvil si solo tienes conocimiento de Angular. A mí me gusta más desarrollar en nativo, sobre todo en Android, que es donde tengo más experiencia, en Swift casi no lo conozco. Y recomiendo estudiar también, como decía antes, independientemente de que uno sepa Ionic o que sepa React en nativo, veo conveniente saber un poquito de todo y si puedes saber profundamente de todo, pues mucho mejor. Porque, por ejemplo, si vas a hacer una aplicación sencilla, es más fácil hacerla con Ionic. Pero si vas a hacer una aplicación bastante elaborada o que uses recursos concretos de Android o de un iPhone, te va a ser seguramente mucho más sencillo o incluso necesario desarrollar en nativo. Hay cosas complicadas ya a nivel del acelerómetro, de Bluetooth, de cosas concretas que vas a poder hacer con uno y con otro. Por ejemplo, así que recuerde, para obtener datos de Wi-Fi puedes usar el S de cada Android, pero el de iOS está capado, entonces no puedes hacer una aplicación en Ionic que te vaya a valer para las dos cosas. No, pues la puedes hacer directamente en Android. Y de backend también puedes ampliar conocimiento, pero esta vez, en vez de usando, tanto para el frontend como para el móvil, Firebase como backend, lo interesante es aprender todo lo que te está ahorrando Firebase. Firebase. ¿Por qué? Porque no todas las aplicaciones, no todas las empresas van a usar Firebase como backend. Yo uso más Firebase para experimentos, para pequeños proyectos, para clientes independientes de mi empresa o incluso en la empresa lo usamos para pequeñas cositas. O puedes tener, por ejemplo, una aplicación en la que solo usas de Firebase la gestión de usuario, que te ahorra mucho trabajo, o solo usas la autenticación. Y después la base de datos la tienes por otro lado, porque te convenga, porque la tienes integrada en otra aplicación o por cualquier cosa. Entonces, ¿por qué es recomendable aprender todo lo que te ahorra Firebase? Porque te va a dar toda la experiencia de lo que es el stack, o sea, del desarrollo completo, desde el frontend hasta lo último, hasta la administración de servidores, si hace falta. Conviene aprender a montar base de datos independiente de Firebase. Conviene aprender a implementar la autenticación de usuarios y todo a desplegar microservicios en vez de funciones en la nube de Firebase. Entonces, es muy interesante y, aunque también es lo más, digamos, la forma de abarcar el máximo, pero para el currículum y para experiencia de programador es muy interesante saber hacer toda esa parte del stack que Firebase te ahorra. Bueno, pues si te motiva todo esto, puedes consultar el link que hay aquí y ver toda la información del curso de Angular y Firebase de Open Webinars.